Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que se acaban de dar a conocer unos datos interesantes en Estados Unidos que tienen que ver con el empleo. Son las solicitudes de ayuda justamente por desempleo que bajaron más de lo esperado y esto, pues en cierta medida, moderó las expectativas o los temores de que esta economía pronto pueda entrar en recesión. Y esto, pues lo tomaron en cuenta las bolsas que revirtieron sus pérdidas y están ganando y bueno, al final pues tiene que ver con esta situación del temor del movimiento, del comportamiento de la economía de Estados Unidos y el dólar baja también después de estos datos. Por el otro lado, el yen se tambalea ante la indecisión sobre una potencial alza, una nueva alza de las tasas en Japón y allá sí, fíjate, el INIKEI, que es el índice bursátil más importante de Japón, pues volvió a caer. Así es que las cosas siguen todavía un poco inestables justamente en Japón. También te comento que se dio a conocer un dato muy interesante acerca de los ingresos, la entrada de flujos que recibieron los mercados emergentes en el mes de julio, que incluyen a México, fueron 36 mil 500 millones de dólares por parte de extranjeros. Esta es la mayor entrada desde enero. Interesante también porque están buscando un mayor rendimiento a México con este nivel de tasa que ofrecemos, pues ha sido un destino importante para estos capitales. Y el tipo de cambio, fíjate, que cotiza en 1915, luego de tocar un 1937, se ha moderado, pero seguimos arriba de los niveles de 19 pesos por dólar. Y bueno, fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación de julio, que se acercó una tasa anual de 6%, fue justamente de 5.57%, presionada nuevamente por los precios agropecuarios y combustibles. Además, hay efecto de la depreciación del tipo de cambio que dificulta que el Banco de México pueda denunciar hoy, más tarde, la baja de la tasa de referencia, como se había anticipado, y se aplicaría hasta septiembre. Fíjate que es interesante, porque un tema que tiene que ver con frutas y verduras. Si vemos la inflación anual de este rubro, ha sido de 23%, y vamos a repasar rápidamente qué fue lo que más subió y bajó justamente en este mes. Bueno, en cabeza de la lista, el jitomate, con más de 33%. Esto es interesante, porque en la canasta con la que se mide la inflación en México, pues una proporción importante, un peso importante está en el jitomate. Y así, bueno, esas variaciones tienen implicaciones en el índice general. Luego siguió el gas doméstico LP, también siguió la naranja, la cebolla. Y bueno, pues sí, vemos ahí los agropecuarios, que son los precios que están más presionados justamente. Y luego vamos del otro lado, lo que más bajó en este mes, que es interesante, porque fíjate que ahí está Chile serrano, la uva, el azúcar, los automóviles que han bajado y el tomate verde. Así, el tema de la inflación, ya llevamos tres meses consecutivos de incremento, y este solamente de julio sería el más alto en los últimos 14 meses, y es el mayor desde el 2015 para un mes de julio. Así, el tema de la inflación, y luego viene todavía el regreso a clases, y vienen muchos temas que seguramente van a tener implicaciones en los precios. Y bueno, también te comento que nuevamente esta corredoría internacional, J.P. Morgan, bajó su pronóstico de crecimiento para este año a 1.3%, desde 1.5%, y 1% para 2025 explicó que la debilidad de Estados Unidos, que es el principal socio comercial de México, provocó un cambio repentino en el sentimiento y riesgo del mercado. La corredoría internacional, por cierto, inició con una proyección del PIB, a finales del año pasado, de 2.1%, y ahora, bueno, pues lo ha bajado de manera muy importante. Y esto, pues al final es en línea con lo que ha sucedido, los analistas privados están mucho más dudosos de que en realidad se vaya a alcanzar una meta. El gobierno mantiene una meta de crecimiento de 3%, pero ahora, en promedio, está en 1.9%, pero insisto, hay algunos bancos, algunas corredorías que tienen un nivel todavía inferior. ¿Y cuál es la estrategia de inversión en épocas de extrema volatilidad? ¿Y qué estamos escuchando tanto de esta situación? Bueno, hay que combinar los siguientes elementos, diversificado, mantener una perspectiva a largo plazo, aprovechar las oportunidades de compra, utilizar una estrategia de coberturas y mantener liquidez para aprovechar oportunidades. Esto, esta fórmula nos puede ayudar a aprovechar justamente oportunidades que se generen con la volatilidad y sobre todo a cubrir nuestras inversiones con esta situación. Claro, pues ahí lo tenemos, Robert. Me quedé pensando en algo que decías. Ya viene también el regreso a clases y la cantidad de gastos que van a tener los papás. Sí, eso es un tema que sin duda va a presionar los precios y todavía, Blanca, hay que considerar esta situación del clima extremo, que también tiene una afectación directa. Si no llueve mucho, hay sequías extremas y al final, bueno, 23% es lo que ha subido este rubro de frutas y verduras en lo que va del año. Ya decía yo, ojalá que no me diga que el aguacate sigue subiendo. Pues sí sigue subiendo. ¿En serio? Sí, uno de los productos que también subió en este mes, Blanca. Pues ahí lo tenemos, mi Robert. Muchísimas gracias, como siempre. Al contrario, Blanca, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Exactamente, las finanzas nos harán libres. Tenemos el día de mañana y vamos a conocer ahora cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo mantuvieron sus ganancias en una jornada marcada por la caída en los inventarios de crudo en Estados Unidos y las preocupaciones por la débil demanda de petróleo en China. Así, el red sumó 2.42% para venderse en los 78.33 dólares por barril. Mientras, el ruido estadounidense West Texas se cotizó en los 75.23 dólares, una alza de 2.77. Por su parte, la muestra mexicana de petróleo avanzó 2.54% para ubicarse en los 69.83 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.24%, mientras que los setes a 28 días alcanzan el 10.86. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una alza del 0.51%, el Standard & Poor's cayó 0.77, mientras que el Nikkei pierde 0.74%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Fibra PN con 7.07%, Fibra TC subió 5.30, mientras que FUNO se incrementó 4.39%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Vista con 7.02%, Vasconi cayó 5.04% y CMR descendió 4.39%. Israel Morales, en Atomedia Group.